Se llama El Búho, hasta Tijuana, márcale compa Luque A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si busquenme entiendo Entiéndole, jale a los gringos Y a todos los clientes los tengo contentos Y pa' presentar Tengo que contar Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Referí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuerzo que pueden contar Todo lo he vivido Y aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he importado meterme en enredo Porque la verdad soy el búho de Tijuana Peliente de mis terrenos Compa Meiko Hola compa Brandon Vamos al tiro viejo Compa Tommy O sea ya viejo En el cepa ya me han quemado Pero le da tiempo probado Piensan que porque no chandeja Ya tiene el instinto Se andan matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán el refuego Mando saludos para el cinto Al don viejo Me volviera revierto Y pa' presentarme Tengo que contar Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuerzo que pueden contar Todo lo he vivido Y aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredo Otra vez yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mis terrenos